Hola, así comienza Resto del Mundo. Hoy vamos a conocer la ciudad más importante del País Vasco, en España. Estoy hablando de Bilbao. De la mano de argentinos que viven allí, vamos a ver la transformación de la ciudad desde su pasado industrial hasta convertirse hoy en día en un centro mundial de artes gracias al Museo Guggenheim, el Metro de Norman Foster y el Centro Cultural, realizado por Philip Starck. Además vas a conocer el primer bar exclusivo para perros, en donde podés ganar tu mascota para que se tome, lógicamente, entre comillas, una cerveza y coman una pizza mientras vos vas al trabajo. Parece un chiste, pero es verdad. Un bar para perros con pizza y cerveza. También vas a conocer un local donde se venden solo productos sin plástico y más tarde nos vamos a meter en la noche de Bilbao. Así comenzamos. Queridos amigos del resto del mundo, llegamos a una de las ciudades más importantes de España. Estamos hablando de Bilbao aquí en el País Vasco y a mis espaldas uno de los museos más importantes del mundo. Estamos hablando del Museo Guggenheim, construido por Frank Gehry. En este año 2017 cumple 20 años y atrás podemos ver la Torre Iberdrola, que fue diseñada por el arquitecto argentino César Pelli. Nos vamos a meter en el mundo bilbaíno, primero, lógicamente, conociendo el Museo Guggenheim y después dejándonos sorprender por esta maravillosa ciudad. ¡Vamos! Antes que nada quiero que nos paremos frente al río Nervión o río de Bilbao y miremos juntos esta belleza única en el mundo. Estoy hablando del Museo Guggenheim, una maravilla del mundo moderno enclavada en un lugar único. Te digo realmente que este lugar te deja sin aliento. Pero vayamos desde el comienzo. Bilbao se encuentra en el norte de España y es la capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. Desde su fundación a finales del siglo XIII fue un importante enclave comercial gracias a su actividad portuaria y ya en el siglo XX experimentó una fuerte industrialización que la convirtió en la segunda región industrializada de España por detrás de Barcelona. Los antiguos complejos industriales a lo largo del río Nervión fueron derribados y dieron comienzo a nuevos proyectos para la mejora de la infraestructura y el crecimiento general de la ciudad. Hoy en día Bilbao alardea de tener el Museo Guggenheim diseñado por el arquitecto Frank Gehry, un sistema de metro subtes hiper modernos diseñados por Sir Norman Foster, un aeropuerto del arquitecto español Santiago Calatrava, un centro comunitario impresionante llamado La Lóndiga diseñado por Philippe Stark y un puente modernísimo diseñado también por Calatrava. ¡Gracias! 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 Como te contaba recién, una de las obras más importantes que se pueden ver hoy en día en Bilbao es el Museo Guggenheim, diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry y es donde decidí empezar mi recorrido por esta ciudad. ¡Hola Iker! ¡Hola Iván! ¿Cómo vais yo? Muy bien, ¿qué tal tú? ¡Bien! Bien, te queremos dar la bienvenida a uno de los mejores museos del mundo, que es el Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Vamos a conocer el museo? ¿Te parece? Dale, vamos. La característica más llamativa del museo es el innovador edificio en el que se emplaza, constituido por formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Hay un antes y un después en la ciudad de Bilbao a través de este museo. ¿Por qué aquí y no quizás en otras ciudades que en ese momento tenían mucho más afluencia de turistas, eran más importantes? Desde la Fundación Guggenheim de Nueva York había una intención de querer extenderse hacia Europa. Del que entonces era el director de la Fundación Guggenheim, Thomas Krensch visita la ciudad de Bilbao. Casualmente iba paseando por el célebre Puente de la Salve y es cuando caminaba por él el momento en que... La epifanía. Sí, la epifanía. Esta revelación que le entra al propio Thomas Krensch y que decide que en este emplazamiento que nos encontramos debe levantarse el futuro. O sea que Ibizcaya en sí le debe mucho a Thomas Krensch. Sin duda alguna. El Museo Guggenheim de Bilbao colocó a la ciudad en el mapa, a nivel mundial. Bueno, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué nos vas a mostrar? Ahora, si os parece, vamos a volver al interior, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer algunas referencias de nuestra colección permanente. ¡Vamos! Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido una media superior al millón de visitantes anuales, causando un impacto extraordinario en la economía y la sociedad vasca. Ahora mismo nos encontramos en el corazón del Museo Guggenheim de Bilbao, que es el atrio. Es un espacio que aporta toda una serie de novedades. Si nos fijamos, la primera novedad la encontramos a 55 metros de altura, con aquel lucernario de cristal por el cual se permite la penetración de la luz natural. Podemos ver los edificios y arquitecturas que circundan al museo. Lo que hace es que nuestra vista reciba una imagen muy ecléctica también del enclave donde estamos dentro de Bilbao. El museo cuenta con una superficie total de 24.000 metros cuadrados, de los cuales casi la mitad están reservados para las exposiciones que se distribuyen en 19 galerías. La vista desde aquí arriba es muy impactante, ¿verdad? La materia del tiempo es este conjunto escultórico del artista de origen americano, Richard Serra, donde debía ejecutar una serie de piezas, de estas esculturas, donde inicialmente las formas de la sala, que las albergaría, debían dialogar directamente con las piezas propiamente dichas. La plancha de menor peso son unas 20 toneladas y casi 200 las de mayor. Es decir, la mente humana no está preparada para que podamos imaginar ahora mismo el peso incluso que está soportando el suelo de la propia sala. O sea que la logística para traer esto aquí ya en sí es una obra de arte. Efectivamente. De esto se trata entonces el Guggenheim. ¿No hay límites para pensar, para crear y para traer? En principio, no. Y prueba de ello es la materia del tiempo de Richard Serra. ¿Seguimos caminando? Vamos. Ahora llegó el momento de conocer las calles de la ciudad de Bilbao. Y lo vamos a hacer junto a dos amigas argentinas que eligieron esta ciudad para vivir. Bueno, me llamo Antonella, soy de San Rafael, Mendoza. Y bueno, llegué a Bilbao por hockey. Juego al hockey en el Real Club Colaceta, aquí que es cerca de Bilbao, en un pueblo en Guecho. Y bueno, juego con ella, que es Sofi. Soy Sofía y soy de un pueblito de Salta que se llama Las Lajitas. Y también llegué aquí hace dos años y medio más o menos por hockey. Y bueno, aquí seguimos. Estamos en lo que es la Gran Vía de Bilbao, que es una de las calles principales porque hay muchos locales, muy comercial. Y también arriba de los locales están las oficinas. A lo largo de la Gran Vía no solo se concentra en la mayor cantidad de comercio de la ciudad. Además, hay varias paradas de espacios verdes para disfrutar en el camino. Bueno, aquí estamos en la Plaza Mollúa, que es el centro de Bilbao. Y antes de irnos al casco viejo, en el metro, les quiero mostrar mi universidad, que es la Universidad del Cano, que está por allí. Bueno, aquí atrás está la Universidad del Cano, que es donde vengo, estoy estudiando gestión en negocios empresariales. Y bueno, tuve la suerte de poder entrar porque tengo la doble nacionalidad también española. Hay muchos extranjeros porque hay un programa de intercambio que se llama Erasmus. Así que tengo compañeros mexicanos, de Cuba, de Argentina no conocí ninguno todavía, pero de otros países sí. Y bueno, se puede elegir en inglés, en vasco o en castellano, las materias. El metro es la mejor forma de moverse rápido por Bilbao, que además tiene un plus para los amantes de la arquitectura, ya que fue realizado por el célebre Norman Foster. El metro lo podés sacar ocasionalmente o con una tarjeta. Bueno, este ocasional salió algo de un euro, un euro veinte por ahí. Y si no tenés una tarjeta que sacás mensual o anual y podés pasarla la vez que vos quieras. Hay dos líneas y son como quince estaciones más o menos para cada lado de la línea. Se demora entre paradas tres o cuatro minutos nomás. Bueno, acabamos de venir en el metro hasta el casco viejo, donde salimos y se puede apreciar la vista panorámica de lo que es Bilbao en sí, donde está la Torre Iberdrola, la más alta de aquí, donde trabaja bastante gente de Bilbao y también de cerca. Y también desde aquí se puede apreciar el Museo Guggenheim, que en el mundo solo existen tres. Uno está en Nueva York, otro en Venecia y el otro está aquí. Cuando se fundó la villa de Bilbao, hace más de 700 años, el corazón del casco viejo estaba rodeado de murallas y formado por tres calles paralelas. Tiempo después se hizo necesario derribar las murallas y trazar cuatro calles más perpendiculares a la ría, que, junto con las tres primeras, componen lo que hoy se conoce como las siete calles. Bueno, estamos en el casco viejo, que es la parte más antigua de la ciudad, donde se reúnen siete cades, en esto que sería el centro del casco viejo. Bueno, vamos a recorrerlo. Desde el año 1979, esta zona es peatonal, convirtiéndose en un centro comercial con cientos de establecimientos comerciales, bares y restaurantes. La siguiente parada en este recorrido por la ciudad de Bilbao es el mercado que fue reconocido en 1990 por el récord Guinness como el mercado municipal de abastos más completo y más grande que existía entonces en toda Europa. Estamos en el mercado en La Ribera, que es el mercado central acá, cerca del casco viejo. Y para comparar un poco los precios, la costilla de cerdo, aquí sale 4,50 euros y en Argentina está en algo de 45, 50 pesos. Un poquito más cara acá, pero no sé si más rica que en Argentina. Bueno, aquí seguimos comparando precios y el pollo, que es lo que solemos comer más nosotras en casa, está alrededor de 2,90, que son unos 40 pesos. Está el mismo precio más o menos que en Argentina. Bueno, muy bien, seguimos recorriendo Bilbao. Y lo que estamos viendo acá es algo que sucede bastante a diario, muy cotidiano aquí en la ciudad de Bilbao. Estos bares llenos de gente tomando algo, compartiendo un buen momento con sus amigos. Pero aquí en esta calle no solo hay tragos, no solo hay bares para seres humanos, también hay bares para perros. Y lo vamos a conocer. Así como escuchaste bien, en el casco viejo de Bilbao hay un bar para perros que venden, entre otras cosas, pizza y cerveza para mascotas. Vamos a conocerlo. Bueno, ya estamos aquí adentro, en este mundo canino, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió armar un lugar de estas características o abrir un lugar así? Pues nada, quisimos buscar un sitio donde ellos pudieran estar jugando, que también tuvieran para comer, pero sobre todo divertirse. Como siempre tienen muy vetada la entrada a los locales, pues que tuvieran para ellos uno. Entonces, esto funciona como un centro de ocio, de esparcimiento, de diversión y también como una guardería para los dueños. Eso es. A este se le conoce como el bar de perros. El bar de perros. Eso es, porque tenemos cervezas, pizzas, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, es un sitio donde ellos vienen a jugar. Este es el área de juegos. Este es el área de juegos. Y a mí, pero dijiste, pizza, cerveza, ¿qué es esa locura? Eso es. Las cervezas son caldos. Ah, ok. Son caldos o de pollo o de ternera. Obviamente no llevan al con ni nada, simplemente son caldos. Vamos a ver los productos que tienen. Perfecto. Dale, vamos. Las cervezas son el gran éxito de este bar, que como recién explicaba, son en realidad caldo de pollo y ternera. La razón de su éxito es porque contienen vitaminas que les ayudan a tener un pelo más fuerte y sano. Esas son las cervezas, de pollo y de ternera. Ya te digo que son calditos, no tienen alcohol ni nada, obviamente. No, no, por supuesto. Estos son los pinchitos. Todos los días tenemos su... O sea, berluguitas con carne y también tenemos lentejas en cama de pollo. Efectivamente. Luego aquí tenemos la pastelería, es 100% natural. No llevan nada que les pueda hacer daño a ellos. O sea, no llevan azúcar, ni levaduras, ni sal. Hay hipoalergénicos para intolerancias, alergias. Luego por aquí tienes también las pizzas, que son muy... Chicken and cheese, chicken and beef. Muy llamativas. Mira. ¿Ve? Hay cuatro sabores diferentes. Y bueno, snacks en general. Y me imagino que se ha hecho muy famoso en todo Bilbao, ¿no? Sí, sí. Y a nivel nacional también. La gente cuando viene de vacaciones o de visita a Bilbao, vienen aquí a conocer el local porque se han enterado. Y por ejemplo, los que vienen con sus perros a la ciudad de Bilbao y quieren recorrer un poquito, ir a los museos, a Guggenheim, a Béllezar, donde sea, pueden dejar los perros aquí. Ese es el servicio de guardería. Entonces trabajamos guardería por horas y el tiempo que ellos quieran estar. ¿Y cuánto es el número mayor de perros que tienen un día acá? Buf, no hemos contado, pero en este local que es muy grande, muchos. Se han juntado grandes, pequeños. A partir de las siete de la tarde es cuando más movimiento hay y ahí es cuando se juntan aquí un montón de perros. Y no tenés problema con los tamaños. Todo perro es bienvenido. Nada, nada. A veces hay... Si vengo, yo tengo mi perro que es un lebrel irlandés. Ah, precioso. ¿Sabes cuál es, no? Pero es un poco grande. Sí, no importa. Así vienen todos. O sea, aquí mientras no haya peleas, me refiero, a ver, peleas siempre puede haber. Y sí, es lógico. Me refiero a que un perro que sea de naturaleza, que se vaya a tirar, por ejemplo, a Winston, imagínate, se le vaya a tirar, pues que el dueño controle eso. Además de tienda gourmet y bar perruno, se ofrecen otros servicios como peluquería canina, celebraciones de cumpleaños para las mascotas y guardería por horas. O sea que si alguna vez estoy aquí con mi perro en Bilbao, tengo que venir aquí a dejar a mi pichicho. Claro, pichicho pequeño. Al peque. No, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por mostrarme este lugar. La verdad, muy interesante. Gracias. La verdad, muy interesante. A solo 10 minutos del centro de Bilbao se encuentra el barrio de Algorta, famoso por su playas, lugar que vamos a conocer junto a José Miguel, otro argentino que eligió esta ciudad para vivir. Soy José Miguel Arnaiz, hace 16 años que vivo acá, aunque realmente he venido hace muchísimos años porque mis padres eran de acá. Y en el 2001 me fui allá y vine acá, no con la intención de quedarme para siempre, pero bueno, al final las cosas se torcieron y acá estoy. Ahora, la nostalgia está siempre. Yo extraño mucho a Argentina, extraño mucho a Buenos Aires, extraño mucho a mis amigos y me iría mañana mismo a Buenos Aires. Pero bueno, ya estoy acá, estoy enfilado en una vida diferente, estoy tranquilo, tengo un bar, se vive muy bien, es una ciudad muy tranquila. Estamos a las afueras de Bilbao, pero sigue perteneciendo esto un poquito a lo que es el entorno global de Bilbao. Es un poco una burbuja, ¿no? Este lugar también porque, a ver, acá la delincuencia no existe, la gente es muy tranquila, es muy ordenada. Estás hablando de, no estamos en Bilbao, o sea, Bilbao también es una ciudad súper tranquila y está perfecto, pero esto es más porque es un pueblo, al final se conoce todo el mundo. Aunque sea de vista, te conoces y la verdad que se vive con mucha tranquilidad. La calidad de vida que tenés acá, en pocos lugares la vas a tener. Bueno, acá estamos en la playa de Ereaga, la playa de Algorta, una de las más grandes, hay dos más, pero esta es una de las más importantes. De fondo tenemos el puerto viejo y ahí dio comienzo a esta ciudad y a este pequeño paraíso que es Algorta, que en realidad es muy bonito. Otro barrio de la ciudad que vale la pena conocer es Las Arenas, ya que posee uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Bilbao. Estamos en Las Arenas, en Vizcalda, atrás mío tenéis el puente colgante, es uno de los transbordadores más famosos que hay en el mundo, hay cinco o seis en el mundo. Y este puente fue hecho en el año 1888, 1890. En primera instancia fue nada más que para trasladar ganado y alimentos a la otra margen, porque esto está dividido por una ría, que es la ría de Bilbao. Parte mar, parte río, es una consecuencia del río Nervión y bueno, si no hay que dar mucha vuelta. Entonces se generó esto por una iniciativa privada, no fue el gobierno ni el Estado, sino que una iniciativa privada hizo que hicieran este puente. Y en el 2006 este puente fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que es una obra de ingeniería tremenda y más para la época en que se hizo. Bueno, este es el puente colgante, como ves es una barcaza que pasa coches y pasa gente y normalmente es muy barato, vale 30 céntimos el de la persona y 70 céntimos el del coche. Es un puente que mide 61 metros de altura porque pasaban los barcos de los astilleros que se hacían acá y estaba hecho para eso, para que pudieran pasar los barcos sin ningún tipo de problema. Y realmente acá es un monumento al trabajo y a la dedicación de la gente de esos años. El Puente de la Boca es un transbordador muy similar a este y está enmarcado acá también. La ciudad está atravesada por la ría de Bilbao, dividiendo la ciudad vieja de la zona del ensanche. A través de esos 23 kilómetros se pueden ver algunos de los paisajes urbanos más lindos de la ciudad. Vamos a conocerlos junto a una senadora de la ciudad de Bilbao. Me llamo Sara y yo trabajo aquí en Bilbao. Bueno, pues ahora estamos en la famosa ría de Bilbao, del río Nervión, que la ría de Bilbao ha tenido siempre muchísima importancia, porque ya desde Bilbao en realidad es una villa que se fundó en el año 1300. Y desde entonces, que era un lugar de paso muy importante para comerciantes y demás que venían de la meseta castellana, daba salida hacia el mar, pues en torno a la ría siempre ha habido mucho movimiento. Sobre todo en el siglo XIX, con la revolución industrial y demás, pues aquí se creó mucha actividad económica. También tuvo consecuencias para la ría porque todas las fábricas, todos vertían directamente a la ría. Luego es verdad que, bueno, con la crisis industrial ya se fueron un poco cerrando fábricas, ahí hacia el siglo XX o así, pero hace como 25-30 años, hacia 1990, bueno, en Bilbao empezó a salir un poco de esa decadencia industrial, de ese Bilbao gris, a convertirse en lo que podemos ver hoy, ¿no? Que es ya una ciudad más moderna, Bilbao es una ciudad para disfrutarla y además ofrece una calidad de vida que nosotros estamos muy orgullosos de ellos, desde luego. Vamos a conocer uno de los edificios más lindos del gobierno del País Vasco. Este es el palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, que es donde yo trabajo. Llevo ya 22 años trabajando aquí. Yo formo parte de un grupo feminista de mujeres, se llama el Foro de Mujeres de Ariadza. Llevamos como 10 años así desde que creamos el grupo. Compartimos un objetivo común todas, que es el interés y las ganas que tenemos por trabajar por los temas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Bilbao no solo es una ciudad de artes modernas, aquí también es muy importante la cultura musical, la cual vamos a conocer como una de las personas que más saben sobre este tema. Yo soy Alfonso Santiago, soy director de Lastur, que es una empresa de música, eventos, marketing de aquí de Bilbao y ahora estamos en La Ribera, que es uno de nuestros locales. El primer gran movimiento musical es el punk. Y el punk viene aquí en Euskadi a finales de los 70, a principios de los 80, que surge, pues no sé, con Sarama, Scorbuto, Servicio, muchas de las bandas que tenían unas grandes ganas de reivindicar, de luchar contra esa opresión social. Ese paralelismo en ese momento con todo el punk inglés, todo eso se va desarrollando, sigue creciendo, evidentemente, todo ese rol radical vasco. En Euskadi yo creo que el movimiento fuerte es ese, ¿no? El rock radical vasco fue un movimiento surgido en el País Vasco a mediados de los años 80. Su principal influencia fueron los primeros grupos de punk británicos como Sex Pistols y The Clash, como también los Ramones de Nueva York. Las bandas más famosas de este movimiento son Servicio, Sarama y Scorbuto. Perdida la esperanza, perdida la misión, los problemas continúan sin hallazos de solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. Ahora en esta última época, vamos a decir, en estos 10, 15 últimos años, hay una clara influencia de todo ese fenómeno inglés del indie. Entonces, bueno, yo creo que ahora en este momento en Euskadi existe esa tendencia de una forma más avanzada, más avanzada, más situada y con bandas muy buenas y muy interesantes. El Bilbao Bebe Calife lo empezamos a montar en el 2006. Es un evento de 40.000 personas al día. Bilbao está metido en todo entre valles, ¿no? Entre montañas, entonces es muy difícil encontrar llanuras. Entonces surgió la idea de Encovetamendi, que es un monte que está a cinco minutos del núcleo urbano. Cuando se construyó el metro de Bilbao a principios de los 90, toda la tierra que se sacó del metro de Bilbao se llevó a aquel monte y se allanaron zonas. Entonces se construyó unas llanuras mucho más grandes. Nos situamos allí y la verdad que fue un grandísimo descubrimiento. Los artistas, pues bueno, a lo largo de los años lo que tratamos de hacer es traer un poco las giras más importantes que hay a nivel Europa, ¿no? Tenemos a Depeche Mode, solo hace dos festivales este año en toda Europa, que es Lisboa y Bilbao. Killers, solo hace cuatro fechas en toda Europa. Tenemos a Justice, a Royal Blood. Hacer un festival aquí que tenga éxito yo creo que tiene muchas connotaciones positivas respecto al resto, ¿no? Que llevemos 11 años y siga siendo cada día más fuerte, evidentemente lo que hace es reforzar nuestra idea, ¿no? Cuando terminas a la noche y te vas a casa a dormir, pues más o menos lo ves como un milagro, ¿no? Que haya allí durante 12 horas 40.000 personas, atendidas por 600 personas, que todo funcione y que la gente tenga una experiencia plena, ¿no? ¡Gracias!